Es cuestión de esperar la intervención de la entidad superior de auditoría, quien es la facultad para entrar a fondo y desechar algunas situaciones, si son de tinte político o si son en realidad algunas irregularidades que existen en las cuentas públicas. De hecho, volviendo a los municipios, es la obligación de todo servidor público manejar el recurso del pueblo con transparencia, con rendición de cuentas. Puede darse que en algunos casos lleven tintes políticos, que estén manejando, pero ya una vez que ya intervenga la entidad auditora, que es la encargada de llegar a fondo, llegar a fondo a análisis de facturas y de todos los documentos que constan en las cuentas públicas, pasen al Congreso del Estado. ¡Gracias!